Aplausos 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 Eh, que bien tu baila el muñeco Que bien tu baila el muñeco Aplausos 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 Eh, me siento de lo mejor Cuando me quita el chaleco, chaleco y baila el muñeco Aplausos 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 Baila, 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 pero que baila el muñeco Morena linda bella y baila el muñeco Y te recogeré a tu baile, mi nieto Baila, 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 baila y baila el muñeco Y te recogeré a tu baile, mi nieto Y te recogeré a tu baile, mi nieto Déjeme ser que lo mejor cuando me quito el chaleco y baila el muñeco Y te recogeré a tu baile, mi nieto ¡Gracias! ¡Gracias!